Hoy tengo que hablar de un videojuego así muy hack and slash, muy violento, Dante's Inferno Pero luego no manches que ya te vas a poner bien satánico, no lo hagas güey, mejor habla algo de Dios Eres puto ¿Cómo? ¿Qué puto? Puto Puta Puta Te dijeron puto Puta No seas irrespetuoso eh güey, bájale de huevos eh, bájale Pierdo Vas y chingas a Mi mamá ¿Por qué güey? Ese güey